¡Déjalo! ¡Déjalo! Al ritmo de grabarnos en la Lucía, en esta bonita noche ¡Déjalo! ¡Déjalo! Música Y ando vacilando, y ando enamorando con grande fervor Años pasados yo voy a tu casa, tu mamá torre a una silla para mí Tú mi chiquitita, fingero mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Música Y ando vacilando, y ando enamorando, y en ti me pongo a pensar Maños pasados yo voy a tu casa, tu mamá torre a una silla para mí Tú mi chiquitita, fingero mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Música Tú mi chiquitita, y ando vacilando, y ando enamorando, y en ti me pongo a pensar Música Años pasados yo voy a tu casa, tu mamá torre a una silla para mí Música Tú mi chiquitita, fingero mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música